Música Bueno, principalmente agradecer la instalación y funcionamiento de este centro de apoyo a la mujer agradecer la presencia de las autoridades nacionales, a la directora nacional de CENAMEG al intendente, a la gobernadora y otras autoridades porque es una señal de que necesitamos todos involucrarnos en un cambio cultural esto se expresa hoy día en este centro en apoyo a la mujer tanto legal como psicológico, psicosocial como también promocionar un cambio cultural en donde todos somos parte, todos hemos cometido errores todos tenemos que asumir que hay un cambio cultural que debemos enfrentar las mujeres son iguales en derechos y eso tenemos que expresarlo en todos los ámbitos así que yo agradecido hoy día que el gobierno del presidente Piñera haya decidido instalar con su autoridad un centro de la mujer en San Vicente como municipio hemos colaborado, el servicio de salud entonces estamos todos, somos parte de una situación que debemos enfrentar así que invitar a los dirigentes sociales, a toda la gente que cuando hay un hecho de violencia ayuden, ayuden y acudan a este centro que va a ser muy positivo para San Vicente y las comunas cercanas así que solamente agradecer y desear el mayor de los éxitos en el funcionamiento de este centro existe un problema en nuestro país respecto a la violencia contra la mujer y uno tiene que ser claro en dar una batalla frontal y hacer un cambio cultural respecto a eso el día de hoy estamos entregando al servicio de salud quien va a realizar el equipamiento y el trabajo de colaboración, de apoyo a las mujeres víctimas de violencia en las comunas de San Vicente y también las comunas de Peumo, Pichidegua y Las Cabras la verdad que días como hoy a uno le traen sentimientos encontrados porque la verdad es que no quisiéramos abrir más centros de la mujer en apoyo a la violencia que muchas mujeres hoy día viven en silencio en sus hogares pero una realidad, una realidad que nos ha encargado el presidente Sebastián Piñera de generar todos los cambios culturales para que exista la tolerancia cero que necesitamos y por sobre todo que se haga justicia, que se repare y que las nuevas generaciones con la prevención tengan nuevos espacios de vida en dignidad sin violencia y con una sociedad más armónica y con una vida en paz Yo sé que es difícil visibilizar cuando sufren violencia yo sé que es difícil decirlo pero con un pequeño paso se comienza y aquí está el lugar donde pueden acudir donde van a haber personas, donde van a tenerse de edad donde no las van a juzgar donde todo va a ser en confidencialidad y es súper importante así que sí, vengan, digan yo sufrí violencia y me van a apoyar San Vicente Crece